¿Qué es el corazón? Dale, dale, dale como corazón. Dale corazón. ¡Ah, pero tiene corazón! ¿Qué es la sangre? Se colocó rojita la pobre. Se colocó como el corazón rojita. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Cuidado! 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 ¿Qué dice quién es? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué lo hubiera dado? ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! ¡Ajá!